El primero de mayo suele celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores y como hoy es lunes y el Crayusta lo sabe, celebramos el acontecimiento con un trabajo de grado de la Facultad de Derecho Administrativo. El recomendado de la semana es Derechos Laborales del Trabajor Independiente de Nuzdari Esteban Correa, disponible en el link a punto en la descripción. El documento pretende realizar una reflexión académica frente al panorama de la normatividad laboral, frente al tema de los trabajadores independientes y sus derechos, apoyándose en el comportamiento socioeconómico de los trabajadores independientes en Colombia indistintamente de su condición educativa e ingresos económicos. Y si el tema te interesa, no dejes de leer Informal vs Precarious Work in Colombia, disponible en los recursos multidisciplinarios del Crayusta. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todos nuestros videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!